Mire, el director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Pedro Salmerón, aplaudió un asesinato, un crimen. Así es. Salmerón aplaudió el ataque que en 1973 quitó la vida al empresario regiomontano Eugenio Garzasada. Cuando Pedro Salmerón publicó en Facebook su columna llamada Hoy en la Historia, lo hizo de forma temeraria, irracional e incitando a la violencia, lo que contrasta de manera inexplicable con el mensaje de concordia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que el director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México calificó como un comando de valientes jóvenes a los asesinos del empresario regiomontano Eugenio Garzasada, acribillado en 1973 por guerrilleros de la Liga Comunista 23 de septiembre que pretendían secuestrarlo. Salmerón no es un funcionario menor, por eso las críticas que recibió fueron fundadas, inmediatas y lapidarias. La senadora de Morena, Lili Telles, exigió su renuncia. Otro senador, el panista Víctor Manuel Fuentes, calificó el hecho de inaceptable y pidió la inmediata intervención del presidente López Obrador. Si usted quiere una verdadera transformación, no puede tener funcionarios de cuarta, como ha demostrado serlo el señor Pedro Salmerón. Es indispensable que usted le exija su renuncia. La declaración que hizo sobre don Eugenio Garzasada, sobre esos pillos, esos sinvergüenzas, esos cobardes que le arrebataron la vida de esa manera, es imperdonable. La mecha estaba encendida. El Consejo Coordinador Empresarial se sumó al repudio en contra de Salmerón. En un comunicado, condenó la expresión de un funcionario al que califica como un apologista de la violencia. Y recordó que dejar pasar un episodio como este, no solo merma la imagen pública de un gobierno comprometido con la pacificación del país, sino que abona el clima de violencia social que hoy vivimos. Ya con el fuego llegándole a los aparejos, Pedro Salmerón simplemente aventó los trastos, cerró todas sus cuentas de redes sociales y permanece agazapado en el cargo de funcionario federal. Daniel Sanjeado, Azteca Noticias.